Bien, 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 bienvenidos, bien, 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 bienvenidos, bienvenidos somos todos a este nuevo camino. Bienvenidos, iniciamos nuestra catequesis, dispongámonos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias Señor, por este nuevo día que comienza, necesitamos los rayos del sol, de la luz de la mañana, para que la luz entre en nuestra vida. Seguramente hoy sucederán muchas cosas. Ayúdame a descubrir tu presencia en las acciones, y con la acción del Espíritu Santo para recibirlas y hacer siempre tu santa voluntad. Madre mía, cúbrenos con tu manto bendito, y guárdanos de todo mal, y guíanos hacia Jesús, amén. Hola chicos, bienvenidos todos. Venimos a la catequesis para aprender a vivir como hijos de Dios, y en este aprendizaje nuestro mejor maestro por excelencia es Jesús. Hoy, Él nos enseña cuál es la mejor manera de elegir. En nuestro último encuentro, platicamos sobre la importancia de las elecciones que hacemos cada día, y del dilema que enfrentamos para decidir entre el bien y el mal. En base a esto, ¿conoces a alguna persona que se distingue por hacer el bien constantemente? ¿En qué tipo de situaciones lo hace? ¿Son situaciones fáciles o también las hace en situaciones complicadas? ¿Recuerdas algún ejemplo de cómo elige hacer el bien? ¿Qué piensas de su forma de actuar y de las elecciones que hace? ¿Sabes qué lo motiva a actuar de esa manera? ¿Conoces si alguna vez ha tenido que enfrentar consecuencias adversas por actuar como lo hace? Afortunadamente, en nuestro alrededor sigue habiendo personas que eligen lo bueno, a pesar de vivir consecuencias difíciles. A causa de ello, estas personas nos enseñan que elegir de esta manera sí es posible, que cuando alguien lo hace, eso trae mucho bien para otras personas. El mejor ejemplo de esta manera de elegir es Jesús, quien a lo largo de su vida y misión, pasó haciendo el bien, y eligió la verdad y el amor en todo momento. Al hacerlo, nos muestra el camino, para que nosotros también podamos hacerlo. Escuchámoslo. En varias catequesis hemos escuchado que Jesús es nuestro modelo a seguir, pues nos enseña a vivir como hijos de Dios. Hemos aprendido que Jesús fue un hombre como nosotros, y por tanto, vivió de las experiencias, que nosotros vivimos. Entre ellas, hoy profundizaremos en una importante, su manera de elegir. Al igual que nosotros, Jesús fue creciendo poco a poco, y también tuvo que aprender a distinguir entre el bien y entre el mal. En ese camino, sus padres y sus maestros lo fueron acompañando. Desde pequeño, Jesús también fue instruido en el conocimiento de la ley de Dios, y aprendió a descubrir cuál era la voluntad de su padre. Como nosotros, también hemos aprendido a conocer los mandamientos, y a esforzarnos por seguirlos, a fin de respetar también la voluntad de Dios. Todas estas prácticas, acompañadas de una oración constante, nos van llevando a forjarnos un corazón en el que Jesús siempre tiene el deseo de elegir el bien, de estar presente en toda nuestra vida. Porque él, su mayor anhelo, era hacer la voluntad de Dios. Lo podemos constatar en la cita bíblica de Juan 4, versículo 32, donde dice, Jesús le respondió, Jesús siempre se esforzaba por hacer y obedecer la voluntad de Dios. Dios, nosotros hemos aprendido que en el momento en el que Dios nos creó, Dios depositó en nosotros todo lo bueno, depositó en nosotros esas semillas, en el tema anterior lo veíamos, esas semillas de amor, del bien, de la verdad. Dios depositó eso en nosotros, para Jesús no había medias tintas. Esto quiere decir que él siempre elegía lo que consideraba la mejor opción. Pero, ¿cómo podía saberlo? Él escuchaba la conciencia y su corazón. Ahí, él reconocía la voz del Espíritu Santo. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. En varias ocasiones, el Evangelio nos narra y nos va cuestionando cómo Jesús actuaba. Y a veces, hasta criticado por su forma de actuar. Pero él siempre respondía, diciéndoles, yo hago únicamente lo que veo hacer al Padre. Eso lo podemos ver en la cita bíblica de Juan, capítulo 5, versículo 19. Incluso, también diría en una ocasión a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Lo que veíamos en la cita bíblica de Juan, capítulo 4, versículo 32. El alimento de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Entonces, él cuando estuvo aquí en la tierra, siempre su prioridad era hacer la voluntad de Dios. Movidos por su amor al Padre y deseando hacer todo en su voluntad, Jesús elegía hacer el bien a todos, sin discriminar o excluir. Prestaba algún servicio si alguien tenía la necesidad. Defendía la verdad si descubría alguna injusticia. Y constantemente se acercaba a los más necesitados para mostrarles el amor misericordioso de Dios. Para Jesús, elegir el bien siempre era la mejor opción. Jesús, siempre cuando se acercaba para ayudar a alguien, siempre lo hacía tratando de hacer el bien. Sin importarle que lo criticaran o que hasta lo acusaran. Porque si nosotros podemos ver en los evangelios, los sumos sacerdotes los criticaban porque a lo mejor a veces infringía la ley. Pero a él no le importaba eso siempre y cuando tenía que elegir el bien. Algo importante que debemos aprender de esto es que Jesús no elegía el bien porque le resultara fácil, sino porque era lo mejor. Por tanto, no elegía lo que le parecía sencillo o lo que le implicaba menor esfuerzo, sino lo que sabía que era correcto. Cuando Jesús elegía o realizaba algo, lo hacía siguiendo la bondad, el amor que había en su corazón. Aún cuando esto le trajera el rechazo o la incomprensión de parte de otros, pues sabía que el actuar de esa manera hacía el bien a sus hermanos. Y Jesús, esto era lo más importante que cualquier dificultad que enfrentara. A él no le importaban las dificultades. Él únicamente lo que le importaba era elegir el bien. De tal manera que no dejaba llevar por los que le mentían o los que le trataban a lo mejor de que le hicieran el mal a alguien o seguía la corriente de los que le rechazaban o le discriminaban. A las personas solo por causarles el bien o buscar lo que le aceptaban. Para Jesús, todas estas personas tenían un valor único. Todas estas personas a las que él les ayudaba, les merecía todo su amor y todo su respeto y sobre todo, todo su amor y toda su bondad. ¿A qué te inspira la manera en que Jesús elige? ¿A qué te sientes invitado al descubrir que lo más importante para él es hacer la voluntad del Padre? Ahora, reflexionemos unos momentos para pensar cómo debemos aceptar y cumplir la voluntad del Padre. Alentados por el ejemplo de Jesús, profundicemos lo siguiente. El mayor deseo de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Jesús, para saber elegir, escuchaba la voz del Espíritu Santo en su corazón, indicándole cómo actuar conforme al bien, la verdad y el amor. Nosotros también debemos escuchar en nuestro corazón la voz del Espíritu Santo. Con su ejemplo, Jesús nos muestra que este camino sí es posible, siendo dóciles al Espíritu Santo. Contar con el ejemplo de Jesús debe ser motivo de gran gozo para nosotros. Ahora conocemos el camino. Es cierto que muchas veces nos sentimos confundidos y nos resulta complicado elegir el bien. Pero hoy Jesús nos enseña que sí es posible. Lo lograremos si seguimos sus pasos. ¿Será sencillo? Muchas veces no. Pero lo importante es conservar en nuestro corazón la convicción de que elegir el bien siempre será lo mejor. Pues es el camino que dará más alegría a nuestro corazón. Convencidos de esto, hoy celebramos la alegría de encontrar con el ejemplo de Jesús y la confianza que nos regala para creer que podemos seguirlo. ¿Cómo lo haremos? Elegirán una canción conocida y escribirán una letra nueva en una hoja. En ella expresarán la manera en que Jesús nos enseña a elegir. Para concluir nuestro momento de celebración, repetiremos dos veces la siguiente frase. Jesús sí supo elegir. Nosotros también podemos hacerlo. No olvides recordar que realizarás la actividad propuesta en tu libro. El reto de esta semana será actuar como Jesús lo haría. Para ello, sigue su ejemplo, eligiendo el bien, la verdad y el amor en cada situación. Sigue descubriendo lo que ocurre en tu corazón cuando actúas de esta manera. Pazcamos a Dios estos momentos. Señor, Tú que estás siempre presente, ayúdanos a descubrir el gran amor que nos tienes. Y que a pesar de que nosotros nos empeñamos a no seguir tus enseñanzas, Tú nos sigues buscando, pues no nos quieres perder. Somos tan valiosos para Ti, Señor. Tú mereces todo, porque todo te lo debemos a Ti. Somos sobras de Tus manos. Quiero ofrecerte en estos momentos la gloria, el honor y la adoración por siempre. Amén. Soy yo, Jesús, Tus pasos seguiré. Y como Tú actúas, yo actuaré. Aunque otros me ataquen, yo no temeré. Porque estar contigo es lo que me hace bien. Ya no temeré porque estás conmigo. Nada me preocupa si Tú eres mi amigo. Yo soy especial, Tú me has elegido. Y yo... ¡Quiero ser como Tú! Por eso, Jesús, Tus pasos seguiré.